¡Todos contra todos! ¡Joder, tío! ¿Has coñado ustedes los disponibles? ¡Chul! ¡No, mentira! ¿Dónde está el palco? ¿Dónde está el Capitán Alco? ¡Capitán Alco! ¡Es Capitán Alco! ¡Capitán Alco! ¡Eso es Capitán Alco! Vamos a probar a ver que un mal pueda jugar ¿Cómo la vale? ¿Algo que un mal quiere jugar? ¿Aquí no tenemos juegos de suerte? ¿Aquí no tenemos juegos de suerte? ¿Eh? ¿Aquí no tenemos juegos de suerte? ¿Aquí no tenemos juegos de suerte? ¡Sí, va! Voy a agarrar las calasas ¡Ahí no! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡No me da por ver! ¡Sí! ¡No me da por ver! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Personal! ¡Personal no! ¡Pero dime! ¿Vamos a ir con mucho? ¿De trabajo? ¡Cale! ¡Personal! ¡El fuerte! ¿Qué fue? ¡Puede que era el personal! ¡No me hagas la llave! ¡Aa! ¡Personal! ¡Otra vez! ¡Personal no! ¡Personal! Cagado a todos. Me hace mal importado. Cagado a todos. Pero mira loco, me dio todo junto ya. Me acabamos de dormir. Loco, yo te he tenido el smash, güey. De lo que más uno da. Cagado a todos. Ya, güey. Ya lo acabamos de dormir. Oye, el cartón colgar. Es más, es más, tengo uno de esos. Vamos a ver qué me dio. Y el cartón le dio a Cagún. Y ya, te quedaron ahí. Ahí, ya. Te quedaron ahí. Te quedaron ahí. Te quedaron ahí. Te quedaron ahí. Como así, que hablamos nada más, güey. Pero luego, que tú tienes que ir a esos oír. Ves, te estrae. Mira, mira. No hay que decir que no. Ya. Alcó y alcó y. Bien. No, 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 no. Ustedes ahí la vitalidad. Esa otra cosa será. Es tan desajada para que cuando llegues a casar. e. Ves, vamos. ¡Yo mío! ¿Qué? ¡Pues mío! ¡Ya, y que lancó! ¡No, que hiciste! ¡Mírame el tío! ¡No me le conté el tío! ¡Yame! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Papá loca! ¡Ey! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Jeío! 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 ¿Qué fue de esto? ¿Lo creías? Se pasó a Paul. Y se quedó mirando como... ni creo que está así. Nos quedó con el payaso. ¡Noooo! Esto es el moro, perdí todo. ¡Esta es monami! ¿El señor, qué? Que tío, que es tuyo. ¡Ah, bien! ¡Oye! ¡Adiós! Pero, pero vos, tu lo lograste, guay. ¡Tú me encantas! No, pero este tigre tiene como uno. Capitán, sabe hombre, que en el aire tira cuatro smash para los lados, tira uno, tu al dos, el giro, tira el otro. Ey, pero sepa, tú no tienes que arrojarme, ¿no? Claro, a ver, tira la boca. Eso es. Pero, ¿por qué se queda así ni qué? ¿Qué es lo que se queda así? ¡Oh!